El Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versos 20 a 24 En aquel tiempo, se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sallal y ceniza. Pues le digo que el día del juicio será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy. Pues les digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te das cuenta que el Evangelio de hoy habla de ciudades o de poblaciones muy mentadas? Besaida, Cafarnaún, donde Jesús estuvo, predicó, hizo milagros. Y hoy les está recriminando. ¿Qué les está diciendo el Señor? Les está diciendo que a pesar de que en ellos, dentro de ellos, ha hecho tanto bien, predicó, hizo milagros, mostró toda su bondad y mostró la anchura y belleza del camino, del seguimiento y de la adoración al Padre, permanecían como inertes, permanecían en una mediocridad pero enfermiza. Y por eso dice, hay de ustedes, porque hasta Sodoma, ciudad famosa por su corrupción, hubiera recibido todo lo de ustedes, estaría tal vez convertida, no como ustedes que están así, como tan supremamente a un lado, inertes, indiferentes. ¿Qué es esto? ¿Es un llamado a qué? A la conversión. Y precisamente la festividad de hoy, Nuestra Señora del Carmen, es una invitación a la conversión. ¿Por qué? Porque nos habla de la Virgen del Carmen, que se presenta trayendo a Jesús. Es decir, ella entrega a Jesús, nos lo entrega, para que nosotros le adoremos y le sigamos. El problema es que decimos tenerle mucha devoción y tal vez no hacemos nada por cambiar y por convertirnos. No hemos empezado un camino de novedad, un camino de cambio en la vida. Ella, ella es la patrona de todos los viajeros, tanto por mar, por aire, como por tierra. ¿Por qué? Porque María fue la gran viajera, que siempre trajo a Jesús. Y cada cristiano, como María, debe ir por el mundo llevando a Jesús. Hay un signo muy usado hoy, se llama el escapulario. ¿De dónde viene? Permítame que trate de explicar un poco. Lo que yo tengo aquí se llama una escápula. La escápula, es decir, se pone sobre el vestido, antiguamente, pues sobre los hallales o túnicas. La escápula era más o menos algo así. Se llama escápula, ¿por qué? Porque está puesta sobre las escápulas. Es decir, sobre todos estos huesos y músculos que están en los hombros. Entonces, soportan el peso, pues porque en la escápula llevaban entonces los caminantes, pues llevaban provisiones, llevaban agua, en algunas ocasiones llevaban armas, cuando tenían que atravesar sitios peligrosos. También les servía un poco para limpiarse el sudor del camino. Era un signo de lucha. Pues bien, cuando tú recibes hoy el escapulario, más que un signo de protección, y yo sigo haciendo lo que me da, entre comillas, la gana, es un signo de lucha. Yo recibo una escápula, un escapulario. Pero ¿para qué? Porque yo voy a seguir un camino de conversión, un camino de ir por el mundo, pero siempre recordando que llevo un signo de combate. Porque voy dispuesto a combatir para avanzar, de combatir para no desfallecer, y de combatir para que el mal no me vaya a hacer daño. Por eso, que esta fiesta de Nuestra Señora del Carmen nos sirva para ser valientes, y que la escápula que muchos reciben hoy les recuerde no es solo, no es un signo solo de protección, sino que es, ante todo, un signo de caminante, de conversión, de combate, de lucha. Santa Virgen María, enséñanos entonces a llevar el escapulario con dignidad. No es para amarrarse en el tobillo, no es para amarrarse en la muñeca, es para llevarse como escápula sobre los hombros, y recordar, soy servidor, servidora, combatiente por el reino de Dios. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.